El día después Muy bien, el día después. El día después es esto. Vamos al costado, fíjese cómo quedó. Este es el día después. Así quedó. La gente, el sereno, allá está. Gente del lugar. Así. Así quedó el lugar. Las mamparas que justamente estuvieron ahí. Que esta la sacaron. Anoche esta fue la que salió. Quebrada. Igual que la otra que está allá. Esto es lo que se ve día. De noche estábamos con el fuego directamente. Realmente algo que... Sombrillas quemadas. De todo un poco. Vemos acá el lugar. Cómo quedó. El agua que todavía queda dando vuelta. Así quedó. Realmente esto es... La terrible escena que quedó el día después, ¿no? Indudablemente. Vamos a ir por allá abajo. La gente trabajando, sacando, rescatando lo que se pueda. Del lugar, lamentablemente. Este es el panorama hoy. Hoy, hoy. Después del terrible incendio de la noche. Tuvieron que romper los vídeos para poder pasar. Sí, indudablemente. Toda la gente que está mirando y están viendo acá el lugar. Veremos cómo traje la toncita esto. Que la realidad es que... Se escuchan los ruidos de las chapas y demás. Y parte de... Y parte de... El cielo raso, algunas mampares y eso. Bueno, acá estamos. Gente, ustedes vieron laburando, trabajando, sacando las cosas que pueden servir o no. Lamentablemente el mar muy picado, ¿eh? Fíjese, ¿eh? Semana Santa, domingo. 31 de marzo de 2013. Estamos aquí, en este lugar. Lo que quedó, casi nada. Ayer, ustedes vieron las imágenes exclusivas de nosotros. En el cual tomamos lo que quedaba. Y lo que se iba quedando de este complejo. Realmente un desastre, ¿no? Los chicos trabajando ahí, como están viendo ahí con el... Móvil de ellos. El viento. El día muy, pero muy feo. Y bueno, lamentablemente, esto es lo que quedó de este lado del procedimiento. Seguiremos tomando imágenes. A ver si podemos tomar más o menos algo más de lo que ocurrió. La verdad, es un desastre. Sinceramente, todo lo que ocurrió acá. Y bueno, veremos cómo va a atascurrir. El día después se llama esto. Tratando de recuperar lo que se pueda. Acomodando y llevando. Para ver cuál de todas las carpas, estructura quedó. ¿Eh? Como están viendo ustedes, están acomodando para ser llevadas a otra parte más segura. Y que acá empiece de vuelta a tratar de armar el lugar. Por qué otra cosa no queda. Tratando de ver qué es lo que sirve o no sirve. Y cómo está la estructura. Para poder de vuelta edificar algo para este verano. Bueno, estuvimos hablando recién con el dueño de esto. Van a necesitar la filmación de nosotros, que estuvimos en el lugar. Y bueno, veremos cómo va a terminar esto, ¿no? Pero la realidad es que, fíjese. Esto, un río de agua. Por todo lo que pasó. El agua. Los equipos de heladera. Todo, todo, todo desintegrado. Desintegrado, ¿eh? Esta es la escalera de los bomberos, que quedó. Es posible entrar ahí adentro. Si quieren tomar una imagen ahí, me tengo que matar. Voy a ver si puedo tomar una imagen de algún lado. Veremos, a ver. Las botellas, fíjese el calor. ¿Eh? Fíjese el calor que quedaron derretidas, fundidas prácticamente, con la madera. Para que tengan idea de la presión y de lo que hay. Vamos a tratar de pisar por acá. Si hay algo firme, fijo. Acá hay algo. Vamos a esta mesa. Y de esta mesa podemos obtener... Ahí está, fíjese. Ahí está lo que viene a ser el tubo de gas. El otro, que está ahí. Y este otro. Ahí está la cocina. Todo lo demás. Fíjense. Increíble, ¿no? Sí. Increíble como está todo. Algo todavía tiene de fuego. Y bueno. Este es el lugar como quedó. Sinceramente, prácticamente destruido. Directamente no tiene mayores... Fíjese, adentro lo que viene es la cocina. Increíble, ¿no? Pero es la realidad. No quedó nada. Absolutamente nada... De todo esto. Los tubos, como habíamos hablado... Ahí están. Uno. Dos. Tres tubos había. Y son las llamaradas que ustedes veían al medio. Cuando ven el otro video. Que ven al medio de esta edificación que estamos nosotros. Estábamos allá con la cámara. Así que sé que donde estábamos nosotros ahora acaparados... Eran justamente los tubos. ¿Eh? Las llamaradas que veían eran los tubos. Muy bien. El lugar. Acá está. Realmente algo increíble, pero no quedó absolutamente nada. Las chapas retorcidas del calor. Como si fueran papel crepe. Sí. Aluminio las aberturas. Nada. Prácticamente. Esta es otra parte. La esquina. La estamos registrando. Eh... Ahí se ve que estaban... Sí, ya reposé. Ahí está. Nada más. Este lado parece que el fuego no hubiera atacado tanto. Que el origen estaría ahí al medio. Eh... Porque lo que me dice el piso este... Es que ahí estuvo las grandes llamaradas que ustedes las vieron. Que serían los tubos de gas. Eh... La pared de aquel lado no tanto... Bueno... No es que seamos peritos, pero... El origen diríamos que fue el medio, tal vez. De la explosión. Fíjese. Otra de las cosas que nos da, por lo cierto. Fíjese. No está el tirante ese. Que en los demás casi todos están. ¿Mmm? Pero... Eh... El origen de... O sea, la masa crítica de fuego estaba acá. Si no, fíjese que de este lado ya casi no tanto. Los tirantes. Pero la masa crítica ha sido ahí. En esa parte. Justo donde están... Lo que me he hablado recién. Los tubos de gas. ¿No? Veremos. Así quedó. Lamentablemente el Pogedón. Un lugar tan lindo. Todo lo demás. Pero... El fuego tiene estas cosas. Intencional o no. Así quedan las cosas.